Bueno, está con nosotros la contadora Natalia Derper y estamos hablando a esta altura del año sobre el dólar. Muchos están pensando en viajar, están planificando sus vacaciones y la mejor opción a veces es poder contar con moneda extranjera. Claro, muchos piensan ir a Brasil, cómo hacer para adquirir el real valor oficial y no pagar lo que actualmente cotiza el mercado paralelo, que es muchísimo más elevado. La semana pasada hablamos sobre cómo se realiza la operatoria para poder comprar dólares para atesoramiento, que tiene un valor o una percepción mucho más baja, del 20%, mientras que para viajes al exterior, para turismo, es del 35%. Bueno, sobre esto vamos a hablar con la contadora. Buenas noches Natalia. Buenas noches Cristian. Bueno, habíamos hablado de la operación que tenemos que hacer vía AFIP, online, para comprar dólares para ahorrar. Exacto. Y nos quedó la parte para comprar en caso de que querramos viajar, para viajes al exterior o turismo. Para viajes al exterior, incluso sea para conferencias, becas o para ayuda familiar, todo se hace a través de la página de AFIP con estas opciones, ¿sí? Perfecto. O sea, hay una parte que es la misma para atesoramiento y para compra para viajes. Y después se divide. Exacto. O sea, para poder comprar para viajes al exterior, ingresamos de la misma manera que ingresamos para tenencia de dólares, ¿sí? Cuando compramos para tenencia. La página de AFIP y entramos a la opción consulta de operaciones cambiarias. Ahí justamente tenemos, ¿no? Las dos opciones. Entonces, viajes y turismo y después atesoramiento. Exacto, así es. Bueno, entramos en la opción en este caso, viajes y turismos. Ingresamos la solicitud y nos va a tirar una pantalla donde nos pide que ingresemos todos los datos. Por ejemplo, la primera pregunta que nos hace es si es profesional o no, si tiene título o no. País de destino, si hace escala, los motivos del viaje que pueden ser por salud. Te preguntan todo. Estudio, congreso, cultura, turismo, todas las opciones. No se pueden poner datos falsos acá tampoco, ¿no? No. Te pide la fecha de salida de viaje, la fecha de ingreso. En el caso de que sea por vuelo, te piden el número de vuelo. Exacto. Después viene la opción de los medios de transporte y ahí tenemos las distintas opciones. Auto, debemos ingresar la patente del vehículo con el que salimos. En el caso de los aviones, el número de vuelo, la aerolínea, el quit del operador. En el caso de ómnibus, también la empresa con la que viajamos. Barco, lo mismo. Después también nos pide que ingresemos si, por ejemplo, se hace con un plan de pago, con una opción de pago. El viaje, el costo, el plan de pago, la cantidad de cuotas, cuándo es la última cuota, cuando vence la última cuota. Toda esa información debemos ingresar. Por otro lado, debemos ingresar las personas que viajan con nosotros. En el caso de que vayamos al Brasil, por ejemplo, en auto, ingresamos la patente. En el caso de una familia, deberá ingresar el esposo o la mujer y los niños que van de acompañante. Todos esos datos deben ser ingresados para poder solicitar la compra de dólares. Muy bien. La pregunta del millón. ¿Cuánto se puede comprar? Lo determina AFIP. ¿No hay un cálculo para decir, bueno, voy a...? No hay cálculo. Podemos hacer estimativo, como dice en teoría, como hablamos la otra vez, del 20%, la remuneración, siempre que sea mayor a 7200. Pero no es tan exacto. ¿Qué pasa si yo pongo una cifra? Por ejemplo, 15.000... Porque uno solicita la moneda del país donde viaja, no es que puedo comprar dólares para ir a Brasil. A ver, el tema es que nosotros vamos a poner el monto en pesos. Claro. Y ponemos el país de destino y automáticamente nos toma la moneda del lugar de destino. Perfecto. En este caso serían reales. Reales. Supongamos que vamos a Estados Unidos y queremos comprar por 15.000 pesos y me rechaza. ¿Qué pasa ahí? ¿Ya no puedo hacer más la operación? No, probablemente te rechace y si te autoriza, te va a autorizar por un monto menor a ese. Si pongamos 15.000, nos autoriza solo por 4.000 pesos y nos tira la cotización del valor oficial más la percepción del 35% en este caso. Hay un detalle también, Natalia, me parece que esta operación se puede realizar por cierta cantidad de días antes de salir del país, ¿no? Exacto. En el caso que salgamos, se debe informar y tenemos un plazo de 72 horas para la compra de dólares o reales. En el caso que se suspenda el viaje o se cancele y haya sido antes de que hayamos ido a comprar la moneda extranjera, en ese caso podemos acceder a la opción de anular el formulario de petición. En el caso de que sea con posterioridad, o sea, si por alguna razón se suspende o cancela el viaje, luego de que hayamos comprado los dólares o los reales o la moneda que sea, en ese caso tenemos que reingresar los fondos al banco, a la entidad que nos vendió. Hay que devolverlos. Exactamente. Tenemos un plazo de 5 días, posteriores a un lapso de 10 días, que es lo que nos... del margen de la fecha del viaje, ¿sí? Y si no se devuelve, ¿qué sucede? Y si no se devuelve, probablemente recibamos una intimación de AFIP. Perfecto. Además, ¿esta operación no se puede hacer un mes antes de viajar? A ver, si yo quiero saber cuánto puedo comprar estimativamente, no lo puedo hacer tampoco. No, 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 no. Únicamente unos días antes o lo podrás hacer y anular la petición, pero es un poco arriesgado. Claro. Es bastante embromado porque en realidad uno necesita saber con cuánto dinero dispone para poder viajar al país que deseamos y no lo podemos hacer con anterioridad. Entonces, estamos prácticamente sometidos a lo que dispone la AFIP. Así es. ¿Hay horarios más convenientes para realizar la operación? Porque hubo comentarios de que en determinados horarios a veces te habilitan, porque habría una cierta cantidad de cupos que establece la AFIP. Exacto. Al comienzo, cuando salió todo el tema del cepo, digamos que había un cupo diario que era lo que se vendía. Entonces, era conveniente realizarlo por ahí en horas tempranas de la mañana, cuando todavía el cupo era bastante amplio. Ya que después se iba restringiendo, digamos. Por lo tanto, es conveniente intentar la prueba por la mañana, temprano. Digamos que sí. Es una opción a tener en cuenta. Es una opción. Bien. Las diferencias entonces, ¿con tenencia para ahorro, 20% de percepción? 20% para el caso de tenencia o ahorro y el 35% va a ser la percepción en el caso de viajes al exterior, que es igual que el monto para las tarjetas de crédito y... Bien. Y débito. Bien. Tengo los pesos en la mano. ¿Puedo hacer la operación o no? No. Únicamente a través de cuenta bancaria o transfiriendo a la casa de cambio oficialmente habilitada para la transacción. Bueno. Estamos quedando sin tiempo. Interesante, Natalia. ¿Se puede recuperar parte de las percepciones, al menos? Se puede recuperar ya sea descontándonos como un pago a cuenta en bienes personales y ganancias o pedir la devolución que hay que tener en cuenta de que es un poquito arriesgado. Perfecto. La última pregunta porque varios nos estuvieron consultando. En el caso de la tenencia para ahorro, ¿qué sucede cuando se hacen las declaraciones de bienes personales y ganancias? Porque la pregunta es, si yo compro para ahorro, vendo los dólares o los gastos, ¿en algún momento tendré que pagar por esos dólares que compré? Mira, cuando hagamos la declaración de bienes personales, esos dólares que compramos por tenencia, sí o sí, los vamos a tener que declarar como que los tenemos. Claro. Que nos pertenecen, que forma parte de nuestro patrimonio, porque el concepto del dólar por tenencia o ahorro es justamente ahorrar. Claro. Conservar la moneda, no venderla después o que haya algún beneficio, una ventaja. Bien. Entonces, en ese caso, vamos a tener que, es con base imponible, se dice, para bienes personales y ganancias. Perfecto. O sea, si tengo la casa, el auto más el terreno, supero los 300 mil pesos, ¿declaro? Sí. Sí o sí vas a tener que declarar eso, como las cuentas bancarias que tengas, por ejemplo, en pesos y todas esas cosas que se tienen en cuenta, que habíamos charlado la vez pasada, y esas cosas tenemos que tener en cuenta para bienes personales y ganancias. Muy bien. No nos escapamos, entonces. No, cada vez menos. Muchas gracias, Natalia.